¿Qué son las pastillas de yoduro de potasio conocidas como pastillas de yodo? Las pastillas conocidas como de yodo, también disponibles como solución líquida, contienen altas dosis de una sal inorgánica soluble en agua llamada yoduro de potasio. ¿Por qué podrían ser útiles las pastillas de yoduro de potasio en caso de un ataque nuclear? El yodo radioactivo es uno de los elementos que se produce como subproducto de la fisión nuclear. Cuando un átomo de uranio o plutonio se fisiona, libera neutrones que a su vez pueden provocar la fisión de otros átomos, generando una reacción en cadena. En este proceso se liberan varios isótopos radioactivos, entre otros el yodo-131. ¿Para qué sirve el yoduro de potasio en caso de un ataque nuclear? El yoduro de potasio actúa como bloqueador específico de la captación del yodo radioactivo I-131 por las glándulas tiroides. Si usted inhala o ingiere alimentos contaminados con yodo radioactivo, éste se acumulará en la glándula tiroides. El yoduro de potasio inunda la tiroides con yodo no radioactivo y evita la captación de moléculas radioactivas, que posteriormente se excretarán en la orina. Cuando se administra en una dosis recomendada, el yoduro de potasio es eficaz para reducir el riesgo de cáncer de tiroides en determinados grupos de personas. ¿Cuál es la diferencia entre el yodo radioactivo y el yodo estable? El yodo radioactivo es un isótopo inestable del yodo que emite radiación y que puede ser producto de una explosión nuclear. El yodo estable, como se encuentran las pastillas de yoduro de potasio, no es radioactivo y es seguro para el consumo humano. ¿Qué otros órganos pueden verse afectados por la radiación en una explosión nuclear? Además de la tiroides, la radiación puede afectar otros órganos y sistemas del cuerpo, como la médula ósea, causando trastornos sanguíneos, el tracto gastrointestinal y los pulmones. Sin embargo, el yoduro de potasio solo protege contra la acumulación de yodo radioactivo en las glándulas tiroides. ¿Puede el yoduro de potasio proteger contra toda la radiación que se produce en una explosión nuclear? No. El yoduro de potasio solo protege contra el yodo radioactivo. Durante una explosión nuclear se producen varios tipos de radiación que no pueden ser ni bloqueadas ni eliminadas por el yoduro de potasio y que pueden ser aún mucho más peligrosas a corto, mediano y largo plazo que el yodo radioactivo. ¿Cuánto tiempo tengo luego de una explosión nuclear para tomar las pastillas de yoduro de potasio? La ventana de tiempo ideal para tomar yoduro de potasio después de una exposición al yodo radioactivo es lo más pronto posible. Idealmente se deberían tomar algunas horas antes o inmediatamente después de la exposición. Esto se debe a que el yoduro de potasio actúa saturando las glándulas tiroides con yodo estable, impidiendo así que el yodo radioactivo sea absorbido. Sin embargo, la efectividad del yoduro de potasio disminuye con el tiempo. Aún así, tomarlo hasta unas pocas horas después de la explosión puede ofrecer cierta protección. ¿Cómo y quién me indicará si debo tomar las pastillas de yoduro de potasio? Las autoridades de su país o región lo informarán cuándo se deben tomar las pastillas de yoduro de potasio, la dosis recomendada y quiénes deberían hacerlo. En caso de ataque nuclear, usted debe contar con una radio portátil a baterías y su teléfono móvil. Las autoridades de su país le informarán también cuándo debe dejar de tomarlas. ¿Quién y cuándo distribuirá las pastillas de yoduro de potasio en caso de guerra nuclear? Depende del país o región en donde usted viva. Normalmente, la distribución de pastillas de yoduro de potasio estará a cargo de las autoridades de salud pública, emergencias o fuerzas armadas. En algunos países ya se han distribuido entre la población en general para que ésta pueda almacenarlas. ¿Puedo comprar y almacenar legalmente las pastillas de yoduro de potasio? Depende del país o región donde usted viva. Actualmente, en los Estados Unidos está permitida la adquisición sin prescripción médica de pastillas de yoduro de potasio de 65 y 130 miligramos y solución oral de 65 miligramos. En otros países, usted deberá contar con una prescripción médica para poder adquirirlas en una farmacia e incluso en otros, su venta está totalmente restringida a particulares, por lo cual usted no podrá comprarlas legalmente. ¿Los suplementos dietarios o similares que contienen yodos son equivalentes a la pastilla de yoduro de potasio? No. El yoduro de potasio que contienen los suplementos dietarios o productos similares es tan pequeño que no brindan ninguna protección. Una sola pastilla de yoduro de potasio de 130 miligramos contiene más yoduro de potasio que mil de un suplemento dietario o similar. ¿Dónde y por cuánto tiempo se pueden almacenar las pastillas de yoduro de potasio? Cualquier lugar que sea fresco y seco servirá. Las pastillas de yoduro de potasio no necesitan refrigeración y su fecha de caducidad varía según la marca, pero se encuentran en el rango de 5 a 7 años luego de su fecha de producción. ¿Quiénes deberían tomar las pastillas de yoduro de potasio en caso de una guerra nuclear? Los grupos para tomar las pastillas de yoduro de potasio son en orden de prioridad mujeres embarazadas, madres lactantes, bebés, niños hasta 18 años y por último hombres y mujeres de menos de 40 años. Más allá de esa edad son mayores y más peligrosos los efectos de posible hipertiroidismo que los beneficios aportados. ¿Cuál es la dosis recomendada de yoduro de potasio? La dosis recomendada de yoduro de potasio varía según la edad, el peso y la condición de la persona. Es importante seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias locales ya que ellas proporcionarán la información más precisa y actualizada. La FDA de los Estados Unidos recomienda para mujeres embarazadas, madres lactantes y mayores de 18 años una toma al día con el equivalente a 130 miligramos, reduciéndose esa cantidad para los menores. ¿Cuánto tiempo se debería tomar las pastillas de yoduro de potasio? Se deben administrar diariamente hasta que el riesgo ya no exista. Es posible que se requiera tomar dosis adicionales según las indicaciones de las autoridades. Se debe dar prioridad a la evacuación y el refugio de las mujeres embarazadas y los neonatos debido a la posibilidad de que el yoduro de potasio suprima la función tiroida en el feto y en el neonato. A menos que no se disponga de otras medidas de protección, la FDA no recomienda repetir las dosis en mujeres embarazadas y neonatos. ¿Cuánto tiempo dura la protección que brinda el yoduro de potasio? El yoduro de potasio ingerido en las cantidades recomendadas para cada uno de los grupos de edad protege durante aproximadamente 24 horas. ¿Qué sucede si se toma yoduro de potasio sin necesidad? Tomar yoduro de potasio sin una indicación médica o de las autoridades puede tener efectos secundarios leves como malestar estomacal o un sabor metálico en la boca. En personas con ciertas condiciones médicas puede causar problemas más graves y en raros casos la muerte. ¿Qué pasa si se toma una dosis mayor a la recomendada de yoduro de potasio? Tomar una dosis mayor a la recomendada de yoduro de potasio puede causar efectos secundarios más graves como problemas tiroideos. ¿Las personas pueden tener reacciones al yoduro de potasio? En general, la mayoría de las personas que han tomado yoduro de potasio no han tenido ninguna reacción. Efecto secundario. Si las personas tuvieron una reacción no duró mucho. En algunos casos los bebés tuvieron una reacción en la tiroides. Los adultos que tuvieron reacciones tuvieron problemas estomacales o sarpullido. El gobierno federal cree que los beneficios de tomar yoduro de potasio son mucho mayores que los riesgos en caso de ataque nuclear. ¿Se puede tomar yoduro de potasio junto con otros medicamentos? En general, el yoduro de potasio no interactúa con otros medicamentos de manera significativa. Sin embargo, es recomendable consultar a un médico si está tomando algún medicamento con receta. ¿Qué pasa si una persona alérgica al yodo toma yoduro de potasio? Las personas alérgicas al yodo no deben tomar yoduro de potasio. ¿Se puede tomar yoduro de potasio durante el embarazo o la lactancia? En general, el beneficio de tomar yoduro de potasio durante el embarazo o la lactancia supera los riesgos. Sin embargo, es importante consultar a un médico antes de tomar cualquier medicamento durante esos periodos. ¿Hay personas que no deberían tomar yoduro de potasio? La mayoría de las personas pueden tomar yoduro de potasio, pero se debe hablar con un médico antes de tomarlo. Hable con su médico antes de que ocurra una emergencia nuclear. Luego, seguramente no estará disponible. No es buena idea tomar yoduro de potasio si tiene ciertas afecciones o problemas médicos. Los bebés deben ser vigilados cuidadosamente si toman yoduro de potasio. Gracias. 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 Gracias.